Un presunto delincuente abatido, y varias patrullas afectadas, fue el saldo de una persecución y enfrentamiento a balazos, en San Luis Río Colorado, Sonora. Los hechos sucedieron este miércoles, cuando vecinos reportaron una riña entre varios masculinos, en la calle 12 y avenida Jalisco. Al atender el llamado, una mujer policía fue atacada a golpes, y uno de los participantes se llevó la patrulla, en cuyo interior se encontraba el arma de cargo de la oficial. Posteriormente, en la calle 22, el sujeto protagoniza un choque con un vehículo civil, se baja de la unidad disparando a los municipales con el arma larga, mismos que repelieron la agresión, y abatieron al masculino. Cabe destacar que dos mujeres que viajaban en un auto compacto, fueron atendidas de golpes menores por el accidente, y por crisis nerviosa.